Ahora, el Espíritu Santo si te va a hablar Se tiene que agarrar de la Palabra de Dios para hablarte Si no tiene la Palabra de Dios en tu mente ¿De qué se agarra para poder hablar contigo? Siempre que Dios va a usar a alguien primero lo llena su Espíritu Jesús, Pablo Si no tiene la Palabra de Dios en tu mente Estamos con la serie del estudio del Espíritu Santo Les pido por favor que traten de no faltar Porque una prédica hila con la otra Estamos estudiando Hechos los Apóstoles A grandes rasgos Estudiar Hechos los Apóstoles versículo por versículo tomaría meses Pero vamos a estudiar las partes específicas donde interviene el Espíritu Santo en la iglesia Si alguien quiere, digamos, abrir una iglesia, por decir de esa manera O quiere liderar una iglesia ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Cuál es el modelo a seguir? Y el modelo a seguir debe de ser el libro de Hechos los Apóstoles Ahí nos indica cómo se elegían los líderes Cómo se lideraba la iglesia Cómo se evangelizaba Cómo oraban Cómo ayunaban Cómo trabajaban en sociedad Cómo trabajaban con los pobres Todo, todo eso está en Hechos los Apóstoles De cómo debe ser guiada una iglesia Cómo deben ser levantadas los líderes de la iglesia Cómo deben ser apartados los pastores Todo está en Hechos los, en esos 28 capítulos Vas a encontrarlo Si uno lo estudia de una manera profunda y sistemática Nuestro lema en esta serie de Espíritu Santo es Romanos 8.14 Que espero que al terminar la serie ya te lo sepas de memoria ¿Verdad? Romanos 8.14 Pueden abrirlo Y vamos a aprendernos en memoria Uno de los versículos más importantes de la Biblia Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios La gente te dice Yo soy hija de Dios Yo soy hijo de Dios Pero su vida no denota que esté controlada por el Espíritu Santo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, te dice una persona Yo creo, yo soy una hija de Dios Pero su vida, por ejemplo, no se congrega No lee la Biblia No estudia Tiene conceptos antibíblicos Te dice Pero todos los caminos conducen a Dios Y yo soy una hija de Dios ¿Entienden lo que le digo? Se nota que esa persona no es una hija de Dios Porque una persona guiada por el Espíritu de Dios No va a decir, ni hablar, ni tener los conceptos que tiene esa persona ¿Me estoy explicando, gente? Habíamos hablado también que el Espíritu Santo Habla al hombre, a la mujer Habla, literalmente Planta pensamiento en su corazón Que discernimos El Hijo de Dios Discierne que es de Dios Es un ejercicio que tenemos que tener en nuestro espíritu De entender cuándo es nuestra voz Cuándo la voz de Dios Cuándo la voz del Espíritu Santo Cuándo la voz del enemigo, etc Ahora, el Espíritu Santo si te va a hablar Se tiene que agarrar de la palabra de Dios para hablarte Si no tiene la palabra de Dios en tu mente ¿De qué se agarra para poder hablar contigo? Claro, soberanamente Él puede hacer Yo conozco gente que es recién convertida Y te dice, pastor, yo soñé esto Y te cuento una historia bíblica Y yo le digo, ¿vos leíste esa historia en la Biblia? ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia Y esa persona nunca leyó ese pasaje bíblico Pero normalmente Lo que el Espíritu nos insta Es a leer su palabra A conocerla Y Él usa la palabra de Dios Para impartir un direccionamiento a tu vida Como el ejemplo que le puse Cuando yo estaba frente al gerente Y el Señor me dijo, yo soy el dueño del oro y la plata Algo ahí me dijo Este no es un pensamiento más Y afectó mis emociones Me hizo tomar decisiones Algunos dicen, pastor, cuando el Espíritu Santo te habla ¿Qué? Tenés que sentir paz Sí, porque el Espíritu Santo es paz Pero no siempre es paz cuando el Espíritu te habla Jesús no tuvo paz cuando el Espíritu le dijo Él dijo, Señor, pasa a mí esta copa Y no fue la voluntad de Dios Entonces, ¿cómo definimos? ¿Cómo definimos cuando el Espíritu Santo nos habla? ¿Cómo saber? En primer lugar Cuando el Espíritu Santo te habla Y vamos a verlo Te lleva siempre A obedecer La voluntad de Dios A honrar su palabra Primer punto Segundo punto Te lleva a glorificar a Dios Y el tercer punto No sé si te da paz o alegría O tristeza Puede ser que te dé esas cosas En distintas circunstancias Pero lo que siempre te da Ya sea paz o alegría O preocupación Porque a veces el Espíritu te habla Y te preocupa Lo que te da es convicción Aunque sea algo que va a quitarte tu comodidad Algo que va a trastornarte Porque muchas veces te trastorna Yo tuve muchos años conflictos Justo antes de estas semanas Estuve recordando con un grupo de líderes Tuve un tremendo conflicto Dios sabe mi conflicto Que estuve Especialmente en los últimos cuatro años Cuando ya el Espíritu me hablaba Que yo tenía que dejar Todas mis actividades Para dedicarme 100% al ministerio Yo tenía una lucha terrible De todo tipo En mi mente En mi corazón Yo fui toda mi vida comerciante Tenía mi propio dinero Tenía mi propia actividad Mi propio trabajo Y yo hasta pensaba estas cosas Y yo le decía al pastor ¿Qué pasa pastor si por ahí Dios me guarde libre Caigo en pecado A los 55 años? ¿Qué me va a sostener Si yo dependo del ministerio? Así yo pensaba Porque no es que te van a decir Pastor Pobre Pastor Caíste No 30 años No hiciste bien las cosas Una vez fallaste Chao Nadie se compadece Yo veo Pastores que han caído Y que 30 años del ministerio Se fueron al mazo Y tienen 58 años Y ni mil guaraníes para comer ¿Y qué va a hacer? Si 30 años trabajó de pastor Y yo tenía miedo Y me decía El pastor Vos estás planificando Tu caída No seas así Me dijo Depende de Dios Todos los días Porque es una preocupación Pero el espíritu me hablaba El espíritu me decía Hasta que me habló Una vez me dijo Yo conté acá La profetisa Vivian Me dijo En una semana Que estaba tan conflictada Me dijo Te vi parado En una muralla Mirando a la derecha A la izquierda Y dudando Hacia qué lado Te vas a tirar Y yo entendí Lo que quiso decir Aunque ella no entendía Yo estaba lidiando Si me dedicaba Tiempo completo al ministerio O seguía capeando Como podía Lo que tengo Entre los negocios de acá Pero a veces Yo predicaba a ustedes Y de repente Boom Venía Tengo que cubrir Mi cheque mañana Y no podía vivir así Entonces El señor Una vez me dijo A través de otro Siervo de Dios Pastores Mira esto es una palabra Para vos Me dijo Si pastor Te escucho El señor Te apartó Desde el vientre De tu madre No para vender zapatos Para predicar Su palabra Me dijo Y ahí fue así No es que yo dije Gloria a Dios No Dije No me dio paz No me daba paz Pero me daba una Y yo qué hice Qué hice Yo Espíritu Santo La tengo clara Pero no Tengo ganas Ni tengo fuerza Ni quiero Nada Así que tu palabra Dice Ponerme el que debes De hacer Llevame No sé cómo Haceme que sea Un corcho En la marejada Hacé lo que quieras Conmigo Te doy permiso Estéle Y Dios fue tratando 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 Y si te cuento Mi testimonio Cómo se dieron Las cosas Para que yo Hoy Me dedica Tiempo completo En el ministerio Vas a pensar Que te estoy Te estoy tomando El pelo De las cosas Que pasaron De manera Impresionante Y sobrenatural Alguna vez De forma ordenada Tratando Administrar Mis palabras Voy a contarte Un montón De cosas Para que vos Sepas Cómo el Espíritu De Dios Guía A sus hijos Entonces Nuestro versículo Lema es Romano 8 14 Porque todos Los que son Guiados por el Espíritu De Dios Estos son hijos De Dios Vimos En el capítulo O sea En la En la predica Anterior Que el Señor Mandó En Hechos 8 1 Pueden mirar Hechos 8 1 Por favor Y vamos a leer Habíamos dicho También que No siempre Todos O sea El Hijo Dios No falla Claro que falla Pedro era un hombre Guiado por el Espíritu Santo Y metió la pata ¿Se acuerdan? Cuando Empezó a hacerse Del Del diplomático Que entre judíos Gentiles Se retraía Hasta que el apóstol Pablo le reprende Y bueno Él no estaba siendo Guiado por el Espíritu Su carne prevalecía Pero El Señor Interviene siempre Romano 8 1 Dice Perdón Romanos 8 No En Hechos 1 8 No es 8 1 1 8 Perdón 1 8 Al revés Dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros ¿Qué cosa? El Espíritu Santo ¿Cuánto vamos a tener poder? Gente que no vive En victoria Espiritual Gente que no está teniendo La guía del Espíritu Santo Porque hay gente Que la está peleando Está creciendo Pero hay gente Que nunca crece Hay gente Que está estancada Hace años En la iglesia Al punto tal Que ya no Hay luego Prácticamente Distinción Entre una persona Sin Dios Y una persona Y con esa persona Que viene a la iglesia Sus criterios Sus conceptos Su forma de actuar No cambian Hay gente Que va Con tropezones Pero va Hay otros Que maduran Rápidamente Todo depende Del nivel de entrega Que vos quieras tener Con el Señor Jesús Antes de ser usado En el ministerio Antes de ir al desierto A ser tentado Por Satanás Y arrancar Él era un carpintero Desconocido Públicamente desconocido Pero está seguro Era un carpintero Muy conocido En el ambiente De la carpintería Como un excelente Profesional Como un honradísimo Empresario Del rubro De la carpintería Eso está seguro Yo estoy seguro Que Jesús fue El mejor carpintero De su tiempo Estoy seguro Pero como predicador No Entonces que pasa Va al Jordán Se bautiza Recibe el Espíritu Santo Y el Espíritu Le lleva al desierto Para hacer tentado 40 días Y ahí arranca Sus tres años Y medio El ministerio Entonces le dice El Señor nuevamente Recibiréis poder Cuando haya venido Sol vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo La consecuencia De eso Es ser testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta los confines O lo último La tierra Estamos de acuerdo Entonces Vemos Que Predican la palabra En Hechos 2 Son llenos Del Espíritu Santo Van y hablan En distintos idiomas Como frutos A llenura Algo sobrenatural Testifican de Cristo ¿Por qué? Porque Jerusalén Una ciudad De 200 mil habitantes Se tornaba En esa semana De Pentecostés De hasta 2 millones De habitantes Que venían De todo El Ponto Galacia Sicilia Venían de De Grecia De todos los lugares Venían Venían Procélitos Procélitos Son judíos Perdón Gentiles convertidos Al judaísmo Que nos tiene Linaje de Abraham Sanguíneo Procélitos Venían judíos Entonces ¿Qué pasa? El Espíritu Santo Aprovecha esa ocasión Para que cada uno Hablen distintas lenguas Testifican de Cristo Y ellos después Al convertirse 3 mil en ese evento Van a sus ciudades A contar Lo que vivieron Y la nueva fe Que ya adoptaron Y van evangelizando También La posición geográfica De Israel Era totalmente Preparada Por el Señor En aquella época Se conocían solamente Tres continentes Asia, África Y Europa Oceanía no se conocía Ni tampoco se conocía América Y esos tres continentes Tenían su centro Su fuerza En todos los aspectos Ahí en el medio Donde se convergen Y el único puente De esos tres continentes Por decirlo de una manera Era Israel Era, estaba ahí Fíjense en el mapa Miren su mapa Israel está en el centro Acá Europa Acá Asia Acá África del Norte Y ahí está Israel Un paso obligatorio De África a Europa De Europa a África De África a Asia De Asia a Europa De Asia a África Todito Ahí no Tenés que Es un peaje mundial Entonces el que pasaba Por ahí Se enteraba De todo lo que pasaba En el mundo Entonces Todo eso tiene relación Con el Espíritu Santo De Dios Él situó A su pueblo En ese lugar Para que la palabra De Dios Sea oída En el mundo entero Bueno Se convierten Tres mil Luego Vamos a mirar aquí Tres mil se convierten En curación En curación De un cojo Discurso De Pedro En el portico Salomón Como fruto De esa curación Bueno Pedro y Juan Son llevados En concilio Testifican Delante del concilio La iglesia Vuelve a orar Vuelve a llenarse Del Espíritu Santo Y después Algo ocurre En el 32 Algo ocurre Un tema apasionante Pero nos lo vamos A profundizar ahora Empiezan a vivir En comunidad Empiezan a vender Lo que tenían mucho Para darle A lo que tenían poco De tal manera Que a nadie falte Pero este no era El estilo De vida Que Dios había Preparado Para su pueblo Muchos Por ejemplo Especialmente De la línea De pensamiento Del comunismo Dice que Esta es una base Bíblica para ellos Para decir que Nadie tiene que tener Más ni menos Que todos tenemos Que tener iguales Sin embargo Si uno estudia El contexto Estudia en profundidad Estudia todo Lo que concierne A este capítulo Se da cuenta Que esto no era El plan de Dios No era el plan de Dios Esta fue una decisión Que ellos tomaron ¿Por qué digo? Porque evidentemente Aunque todavía Había predicación Los apóstoles Se metieron Entre ellos mismos Y dijeron Bueno vamos a administrar Toda esta gente Que se convirtió En tres mil Cinco mil Ocho mil Ya somos Más los hombres Las mujeres Niños Y empiezan ¿Qué cosas? Empiezan a organizar La iglesia Empieza el tema Los diezmos Y la ofrenda Te acordaron Anís Zafira Empieza la competencia De esto Aquello Pedro y Juan Son perseguidos Pero ahí en el capítulo 6 Había problemas Entre las griegas Y las judías Las viudas Ya había problemas Entonces los apóstoles Dijeron No basta Vamos a ver Siete hombres Que estén llenos Del Espíritu Santo Que estén llenos De sabiduría De buen testimonio Para que ellos Administren estas cuestiones Para depositarlo A la iglesia Luego El señor Interviene de vuelta Esto no sé cuánto tiempo Duró Meses No sé Interviene Y a Esteban A uno de los ujieres Le arrestan Porque Esteban Era no solamente Un ujier Era un evangelista Hacía milagros Dios lo usaba De gran manera Tenía mucha sabiduría Y en el capítulo Y en el capítulo siete Vemos Como él Testifica y resume En unos cincuenta versículos Toda la Biblia Toda la Biblia Desde Génesis Hasta sus días Y En un momento dado Cuando él testifica Delante de los judíos Ocurre algo En el versículo cincuenta y cinco Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos En el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús Que estaba en la diestra de Dios O sea El Espíritu Santo Te hace ver las cosas Correctamente Con la óptica correcta Coloceses 3.2 dice Poner la mira En las cosas del cielo No en la tierra Poner la mira En las cosas del cielo Viví en esta tierra Trabajá Estudiá Progresá Pero tu corazón Debe de saber Que sos peregrino Y extranjero En este mundo Peregrino y extranjero De repente yo veo Un hombre de sesenta años Que está corrompiendo A medio mundo Para tener El más plata Que cree que va a vivir Cien años Doscientos años Y aparte Su calidad de vida A los sesenta Ya disminuye Ya empieza a envejecer Pero él quiere más Y más Porque un hombre carnal Un hombre que está dispuesto A corromper Todo lo que haya Con tal de disfrutar Él Su vida egoísta Solo Por lo menos En este mundo Porque lo único Que le queda es Esos veinte o treinta años Más de vida Que podría vivir Pero sin embargo Nosotros Nos enfocamos En el cielo Porque entendemos Que esta no es Nuestra única vida Y que vamos a dar cuenta De nuestras obras Ponemos la mira En las cosas Al cielo Yo le conté Ese testimonio De De Los Allá en Los Estados Unidos En la época En que había esclavitud Mil setecientos y pico Un pastor bautista Va a una iglesia De Esclavos negros Y ve La pasión Con que alababan La alegría Con que leían La Biblia Porque los esclavos Tenían también Se convirtió En el cristianismo Y adoptaron Esa religión Y Tenían Su 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 Orden Eclesiástico Los Algunos Cristianos Blancos Le testificaban Le trataban dignamente No todos estaban de acuerdo Con la esclavitud Había oposición Especialmente por Sector de la iglesia Especialmente la bautista Que era muy fuerte En los Estados Unidos Y Ellos Creyeron en Cristo Y el pastor blanco Fue A visitar una iglesia Pequeña en medio de los algodonales Y veía la alegría De esa gente Y le dijo El pastor de raza negra Esclavo también Como él lo hacía Para que su pueblo Sus Ovejas Tengan tanto gozo Un domingo Porque los míos Dice Los blancos Son apáticos No cantan Y si lo hacen Lo hacen Como chupando un clavo Como mirando Secar la pared La pintura De la pared Así de aburrido Llegan tarde Perdón si por ahí Alguien se toma Por aludido Pero si Le estoy diciendo Directamente No tienen pasión Por la alabanza Por la oración ¿Por qué? Le dijo ¿Cómo haces? Y él le dijo El pastor negro Le dijo Sencillo Nosotros somos esclavos Comemos la misma comida Todos los días del año Trabajamos 14 horas al día Y a dormir Y de ahí a trabajar Y a dormir Y de ahí a trabajar A dormir Si tenemos un hijo 6, 7 años de edad Y viene un blanco Y le gusta Como un perrito Lo venden Y nunca más Le vemos a nuestros hijos Y nuestros hijos No tienen posibilidad De estudiar Leer Ni escribir Ni trabajar Ni progresar en la vida Traemos hijos al mundo Para que le sirven a ustedes Los blancos Nosotros no tenemos La más mínima esperanza En esta tierra Nuestra única esperanza Está en el cielo Y cada domingo Que venimos a cantar a Dios Pensamos que allá Seremos libres Que allá hay esperanza Para nosotros Es un momento De mucho gozo Y fe Y de esperanza El tiempo de la alabanza Sin embargo Tus ovejas Están todas Gordas Apáticas Llenas de avaricia Llenas de codicia Centradas en este mundo Y ni piensan En el más allá Le agradecemos a Dios Que nosotros no somos esclavos Pero aunque tengamos todo Y tal vez nosotros Estemos más en la posición De los blancos Que de los negros Tengamos la capacidad De vivir este mundo Pero teniendo la mente Y la mirada puesta En el cielo Que allá es nuestro fin Que allá es nuestro paradero Somos peregrinos Y extranjeros en la tierra Y que pasa cuando viene Un peregrino A un extranjero ¿Peregrino qué es? El que pasa por un rato nomás Todos somos peregrinos Un ratito nomás Un ratito ya Te envejecés Y te morís Y extranjero Que el extranjero Se nota cuando no es extranjero Se nota por su A veces por su aspecto físico Si es de otra raza O por su tono de hablar O por su cultura Se nota que es extranjero En un ratito le decís ¿Vos de dónde? ¿De qué país sos? Tu forma de hablar Es distinta Entonces Los cristianos Tenemos que entender Que estamos por un ratito En este mundo Como todo el mundo Pero la gente Tiene que notar Que somos extranjeros Que no pertenecemos A este sistema Hablamos distinto Pensamos distinto Tenemos una cultura distinta Tenemos que entrar A la vida En el cielo ¿Sí o no hermano? Entonces Viven en En común acuerdo Esteban Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos En el cielo En primer lugar Vio la gloria a Dios Por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria a Dios Pero acá que vemos Que él vio la gloria a Dios Por el Espíritu Santo Y A Jesús Vio Que estaba centrado A la diestra de Dios Vio a un Dios de autoría ¿Saben? Él muere Y la gente dice La pucha ¿Por qué pico se muere Este tipo? Un servidor Lleno de sabiduría Grande prodigio Milagro Lleno del Espíritu Santo Está dispuesto a morir Por Cristo ¿Por qué tiene que morir? Porque nosotros Vemos la página No el libro Vemos la escena No la película completa ¿Por qué muere? Sin embargo Pasaron cuatro cosas Gracias a que él murió En primer lugar El Señor Que ya sacudir a la iglesia Miren lo que dice El 8.1 Y Saulo consentía En su muerte De Esteban En aquel día Hubo una gran Persecución Contra la iglesia Que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos Por las tierras Judea y Samaria Salvo los apóstoles El 4 Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando el Evangelio El Señor le dijo Hechos 1.8 Vayan y prediquen Lo hicieron Se estancaron Y se aburguesaron Entonces dijo Muy bien Vamos a cambiar Hechos 8.1 Consintió la muerte De Pablo De Pedro Esteban Y fueron esparcidos Y perseguidos Hermano querido Si vos estás patiquito Y sos realmente Un hijo de Dios Y sentías el rato En tu corazón Ponerte las pilas Y no lo haces Va a haber un Esteban En tu vida Dios va a tratar contigo A mí ya me envió Varios Estebanes A mi vida Y no hablo de personas Hablo de situaciones De circunstancias De tratos Que Dios tiene en mi vida Ahora Fíjense ¿Qué pasa cuando muere? Vamos a mirar Con los ojos espirituales Murió Esteban Esteban se fue al cielo Pablo se fue al cielo Y volvió Y dijo Ya no quería más venir Pero a causa de que De la obra Tuvo que volver Pero ya él Para él sería Al morir una ganancia O a Pablo le decía Estás a morir en seis meses Ya No puedes en tres Mañana No porque él era depresivo Ni suicida Porque él ya vio el cielo ¿Me explico? Entonces Esteban se fue al cielo Y yo te voy a decir una cosa Que ellos que han muerto Y se fueron al cielo En un velatorio Se ve perfectamente La realidad Nosotros somos los que lloramos Ellos ya no lloran Los que murieron en Cristo Ellos ya no lloran No hay llanto No hay dolor Entonces Esteban El pueblo llora Y se queja Y yo me imagino a Esteban diciendo Déjense de llorar Si estoy reviendo Usted es tan triste Porque yo estoy bien Es como que una criatura De diez años Le decir Te vas a ir a Walt Disney A Disney World A recorrer Todo pago Y tu abuela dice Quédate conmigo Mijito Porque yo te atrañé mucho Quédate acá en casa Conmigo papito ¿Qué vas a ir a ese mito ahí? Bueno así más o menos es Esteban salió bendecido Segundo Su muerte provocó que El más gran apóstol Por decirlo de esa manera Puede haber El testimonio De ese hombre Y ahí empezaba Un trato de Dios Con ese apóstol Llamado Pablo Que iba a ser El mayor evangelista De la iglesia antigua El apóstol Pablo El apóstol de los gentiles Su muerte Perdónalo Señor Dice Ahí termina Mira el 60 Y puesto de rodillas Clamó a gran voz Señor No le tome en cuenta Este pecado Y habiendo hecho esto Murió Algo vio Pablo Tan impactante Y hace impactante Ver a un hombre morir así Y pedir perdón Por sus Verdugos Algo ocurrió Se estaba convirtiendo El gran perseguidor Y que iba a volver Y que iba a ser El gran apóstol Pablo Tercero Provocó Que la gente Se esparza Y empiecen a predicar De a miles Nuevamente Para que la iglesia Se fortalezca En número Y en crecimiento ¿Si o no? Y quedó Un testimonio Poderoso Porque te voy a decir Una cosa Cuando Hay un mártir Genera un movimiento Un aviamiento Tremendo Es así Lastimosamente Todos queremos ser héroes Yo no quiero ser mártir Yo quiero ser héroe ¿Quién es el mártir? El que genera un movimiento Después de su muerte ¿Quién es el héroe? El que le salva a todos Durante toda su vida Yo prefiero ser un héroe En mi carne Pero un mártir Es más efectivo Para sacudir a una nación Que un héroe Lastimosamente Es así Lastimosamente Así es Después que se murió Alguien ahí Recién Todos nos ponemos las pilas Hasta que nos ocurra eso Todos pasamos la vista gorda Lastimosamente Pero Es la forma En que nosotros somos No que Dios quiere Actuar con nosotros ¿Me estoy explicando? Nosotros pues somos así Nosotros nos movemos A leña de Prueba A mayor prueba Mayor Comunión con Dios A mayor bendición Mayor O sea Menor comunión con Dios Así somos Así somos Poco acá vienen Y dicen Yo vengo Porque soy tan feliz En este mundo Y tan pleno En esta vida Soy sano Tengo dinero Tengo todo Guau Disfruto el mundo Y vengo a la iglesia Porque quiero conocer a Dios Muy pocos serían eso Si es que hubiera La mayoría es Estoy hecho pelota Tengo problemas En mi matrimonio En mi economía En mi salud Estoy deprimido Etcétera Etcétera Así es Y es el problema El orgullo Cuando estamos bien Creemos que podemos En fin Empieza entonces ahí Un avivamiento En Samaria Ya saben ustedes Los apóstoles Imponen las manos Reciben el Espíritu Santo Ya les conté lo de Simón Etcétera Felipe y el Etíope Felipe era el otro Gran evangelista Y Felipe estaba En Samaria Avivamiento Toda la hora Cruzada de milagros Por decirlo de esa manera Miles de personas Y viene un ángel Del Señor Fíjense lo sobrenatural Todo el hecho es Vino un ángel El Señor le habló El Espíritu Santo Le guió Le arrebató Le trajo Resucitó Dorcas Se sanó el cojo Todo así En el Nuevo Testamento Todo Un ángel del Señor Habló a Felipe Diciendo levántate Y ve Hacia el sur Por el camino Que desciende De Jerusalén A Gaza El cual es desierto Entonces Él se levantó Y fue Y sucedió Que un Etíope Eunuco Funcionario de Candese Reina de los Etíopes El cual estaba Sobre todos Sus tesoros Y había venido A Jerusalén Para adorar Volvía sentado En un carro Y leyendo El profeta Isaías Dice Y el Espíritu Dijo a Felipe ¿Quién le habló A Felipe ahora? El Espíritu Le habló Le dijo Le habló Acércate Y júntate A ese carro Acudiendo Felipe le oyó Que leía El profeta Isaías Y dijo Pero entiende Lo que lees Él dijo ¿Y cómo podré Si alguno No me enseñare? Y rogó a Felipe Que subiese Y se sentara Con él El pasaje De la escritura Que leía Era este Como oveja La muerte Fue llevado Y como cordero Mudo delante Del que lo trasquila Así no abrió su boca En su humillación No se le hizo justicia Mas su generación ¿Quién la contará? Porque fue quitada De la tierra Su vida Respondiéndole El eunuco Dijo a Felipe Te ruego Que me digas ¿De quién Dice el profeta Esto? ¿De sí mismo O de algún otro? Entonces Felipe Abriendo su boca Le comenzó Desde esta escritura Y le anunció El evangelio de Jesús Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco Aquí hay agua Que impide Que yo sea bautizado Felipe dijo Si crees De todo corazón Bien puedes Y respondiendo Dijo Creo que Jesucristo Es el hijo de Dios Esa fue su oración de fe Creo que Jesucristo Es el hijo de Dios Y mandó parar el carro Y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco Y le bautizó Cuando subieron del agua El espíritu del Señor Arrebató a Felipe Fue algo sobrenatural Le llevó Y el eunuco No lo vio más Y siguió ososo su camino Pero Felipe se encontró En azoto Boom Apareció en un lugar Y pasando Anunciaba el evangelio En todas las ciudades Hasta que llegó A cesarea Acá vemos Nuevamente El espíritu santo Tratando Con sus siervos Fíjense Lo increíble de esto Dice Predicando a multitudes La gente se trata A una ciudad Impactada Y el espíritu santo El ángel Después el espíritu santo Les quita Es como que yo estoy Predicando a miles de personas Y ya le me estire Mi saco Y me dice Pastor Si Espera Voy a predicar A toda esta gente Durante una semana Y después voy a atenderte No pastor Tengo ni un vecino Si es un viejito ya Que quiere hablar contigo Andar a hablarle de Cristo Y yo diga El espíritu Andate Yo me bajo ¿Qué van a decir Cardinalmente la gente? Por favor Acá hay miles Que le envían a otros Sin embargo El señor sabía Nuevamente Lo que él hacía Por eso te digo Hay cosas Hay cosas que van a parecer Lógicas Coherentes Te van a cerrar Humanamente Racional Pero a lo mejor Te van a dar paz Alegría Gozo y entusiasmo Pero a lo mejor No es la voluntad de Dios El ejemplo fue El tema del terreno Que yo conté la otra vez Todo convenía Para que ese terreno Se haya adquirido Todos estamos entusiasmados Con alegría Con gozo Con esperanza Con fe El lugar que queríamos La zona que queríamos La infraestructura que necesitábamos La posibilidad de pagar Que podíamos Pero no era la voluntad de Dios El señor intervino Cuando yo hablé Con aquel gerente Y me dijo Yo te voy a dar No pidas nada a nadie Me fui a hablar Con los chicos Saben ya toda la historia Se desanimaron Hasta que mi esposa Después unos días Me dijo lo que soñó Yo hasta estuve Meio incrédulo con eso Pero después En el año En menos de un año Se cumplió aquello Una persona Donó este terreno Así es Hay que estar atento A lo que el señor Quiere hablarnos Tenemos también Que querer escuchar Porque miren Que algunos dicen No le escucha a Dios Pero está así Es que No vas a escuchar a Dios Por cuán fuerte el grite Una vez me dijo un pastor Vas a escuchar a Dios Por cuán atento vos estés Tenés que querer También escuchar a Dios Y tenés que buscar Escucharle al señor A través de su palabra En oración Estar atento Y Acá ocurre algo Va y le predica Un morocho Que no era cualquier morocho Era el tesorero De la reina De la reina Etiopía Y se convierte Y mira la historia Entra en google Tipea Busca ¿Dónde inició? ¿Dónde inició? Aunque usted no crea Me sorprendí yo ahora África Yo pensé Era un continente Recontra pagano Con muchos musulmanes Había sido un país Un continente 70% cristiano 70% cristiano Especialmente En la zona subsahariana O sea Debajo de El Sahara El norte Está todo ocupado Por los musulmanes Libia Siria Etcétera Egipto Pero Ahí nomás Sahara abajo Etiopía Namibia Hasta Lleno de cristianos Lleno Coptos Católicos Minorías evangélicas Y después Otras Ramas Etíopes Milenarias Este hombre Iba a ser usado por Dios Y fue usado por Dios Para expandir A toda África El evangelio Ahora ¿Cómo Le predicó Felipe? ¿Qué le habló? ¿Qué le dijo? Le enseñó La palabra de Dios Esa fue su evangelización El evangelismo No es Contarle solamente Tu testimonio Aunque tu testimonio Puede valer Como una posibilidad De abrir las puertas Se identifica contigo Pero Si alguien no predicó La palabra Nadie se salvó Si alguien no predicó La palabra No hubo Evangelismo La palabra de Dios Debe ser predicada Bueno Boom Ahí entramos Al capítulo 9 Donde Saulo se convierte La historia La resumo Él Pide cartas A los principales Para ir a Jerusalén A Damasco A Siria Para capturar A más cristianos Y Por el camino A caballo El petizo Porque era petizo Pablo Caballo Boom Boom El Señor Hace resplandecer Su luz Le echa Del caballo Y desde el suelo Ahí le habla Créeme Que hay gente Que tiene que ser echado Su caballo Primero Para que pueda Oír la voz Créeme Le echa Su caballo Ciego Todos vieron El resplandor De luz Pero solamente Pablo Y yo La voz Saulo 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 es El grande Saulo Saulo Aquí estoy Él era el grande ¿Verdad? Te llamarás Pablo ¿Sabes cómo Se llama Pablo? El más pequeño Vamos a Vamos a Bajártelo De ciber El petizo Más pequeño Y te enseñaré Cuánto Has de sufrir Por mi nombre Y de hecho Lo hizo Dura cosa Te dar Coses contra el aguijón ¿Qué es lo que Coses contra el aguijón? Fíjense Esta era la carreta Ahí se da el buey Y había un palo Largo Una tacuara Con punta A 30 centímetros De la nalga Del burro O del buey Entonces Cada vez que Quería el amo Que avance Pic, pic Le clavaba Y avanzaba Y si por ahí Quería retroceder Al retroceder Tac Le clavaba Y se iba Tras y adelante ¿Viste? Porque Pablo Ya conocía Yo estoy seguro Miren En Romano Eise Dice que Miren Romano Eise Lo que dice Vamos a mirar Romano Eise Le voy a contar Un secretito De Pablo Que pocos saben Pablo no es que ahí En Damasco Se convierte Hace rato Pablo ya le estaba Hablando A su corazón El Espíritu Santo Ya le estaba Hablando al corazón De Pablo Miren En Romano Eise A ver El siguiente libro Que yo me iba Hacia atrás Dice Saludad El 16-7 Saludad A Andrónico Y a Junías Mis parientes Que eran Sus parientes Y mis colaboradores Compañeros de prisiones Los cuales son Muy estimados Entre los apóstoles Nos dice Por los apóstoles Esto es importante Porque Andrónico y Junián Eran apóstoles También Entre los apóstoles Dice No por los apóstoles Que también Fueron Antes de mí En Cristo ¿Qué significa eso? Que ya En la propia Familia de Pablo Había gente Que se convirtió Al cristianismo Y el desgraciado Perseguía lo mismo ¿Alguien Conoce algún pariente Que vos sos cristiana Y justo Por eso te empiezas A perseguir? Te voy a hacer Ejar No vas a tener Parte ni arte En este lugar En su vida Le importó La religión Y la iglesia En su vida Pero te convertiste Y empezó Ella a volverse La más fanática O el más fanático De otra religión Espiritual pues ¿Verdad? Hace poco Nomás me dijo Una persona Me testificó Una tía mía Creía en los ángeles Y lograba A los ángeles Y los ángeles Traían y llegaban Información Hasta que se fue A un retiro De una iglesia De una iglesia Tradicional Y tres días Se fue Y ahora vino Feliz Dijo Estaba equivocada Ahora Yo le rezo A los ángeles Tengo que rezar A los santos Dijo Dios mío Cualquier cosa En vez de Cristo ¿Qué oposición Que hay Que entendamos Tan Cristo Al Padre Mi nombre Punto Años Adoró Adoró Ángeles El ángel No sé qué cosa El ángel No sé qué cosa Por fin Se fue a un retiro Donde podría Escuchar algo de Dios Y viene creyendo En santo Es 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 un velo Es cualquier cosa Con tal de que no sea Cristo Y te Te lo digo Porque así ocurrió O sea que Ya que estamos Vamos a hacer bien las cosas Jesús El mero mero Como dicen los mexicanos Vamos a irnos al mero mero ya ¿Para qué Vamos a irnos con su secretario? Si el mismo presidente Te dice Vení nomás Vos sos libre Abrí la picaporte Entrándonos ya ¿Para qué Te vas a hablarle A cada guardia Ahí que está A cada guardia A espalda Andate directo En fin ¿Vos pensás que yo No le he testificado A Pablo? Por supuesto Que le testificaron Por supuesto Que él sabía Quien era el del camino Después vio la muerte Esteban Algo le impactó En ese lugar Te aseguro No puede ser Que el Espíritu Santo Estaba tan derramado Y ese escogido De Dios Porque era un escogido De Dios No vaya a entender En su corazón Lo que sentía Por eso le dice Dura cosa Tres las cosas Contra la hijo De Valde Te vas a hacer Tonto Hace rato Y esa es lo que Tenés que hacer Convertirte Y de ser El mayor perseguidor A ser el mayor Defensor Hace rato Te estoy diciendo Te vas a dedicar Tiempo completo A la obra No, pero yo puedo Yo tengo la unción Dual de David Profeta Y rey Yo también Me la creí un tiempo Que yo iba a poder Ser rey Proveedor Hasta una vez Un tipo me dio Una palabra profética Que mi iglesia Iba a hacer un shopping De abajo Bueno, ojalá Que no se cumpla Pues espiritualmente Uno puede decir El shopping De paseo No me viene alguno Para la iglesia Shopping cristiano Para algunos De la iglesia Se va Pero Yo sabía Que no era eso El mambo Sabía que no era eso Y yo daba Cosas contra la hijo Pastor Emilio Tengo una palabra Para vos Si era un pastor Serio Yo ya Seguía No escucho No escucho No escucho Directo Porque me iba a decir Algo que yo no quería Escuchar Pero dura Cosa me era Hasta que di El paso del fe Y gloria a Dios Es que Voy a contar Un chiste Que viene al caso Que a mi Me significó mucho Mi hermano Adolfo Solía contarme Solía contarme Dice que El hombre más rico Del mundo Hizo una fiesta Con los hombres más Los jóvenes más Apuestos Lindos Con abolengos Ricos del mundo Para ver Quien de ellos Se casaría Con su hija Que era la más linda Y la hija El más rico Y más poderoso Cuando todos Estaban en la fiesta Había una pileta olímpica En medio del patio Lleno de Cocodrilos O tiburones Y cuando terminó Todas las fiestas Dice el hombre más rico Del mundo Que todos querían Ser su yerno Tipo Saúl Que dijo El que le mata A este gigante Se casa con mi hija Vamos así pues Y David escuchó ¿Qué cosa dijo el rey? Va a casarse con su hija Va a irse al palacio Va a ir a dar ¿Dónde está Goliat? El celo de Dios Pero también David Era un vivo Bueno Y agarra y dice El que cruza Esta pileta Y sobrevive Hasta este otro extremo Ese será mi yerno Y se casará con mi hija Láncense Nadie Ni Hasta que de repente El otro extremo Un tipo dice Ay Se cae Empieza a saltar Y pisa todas las cabezas Y corriendo Le muerde Le quita a un lado Su camisa Atropella Le rascuña Y llegó Hasta el otro extremo Digo Wow Le dice el papá Le aplaude ¿Quién vos sos? Le dice El mozo Y no sé quién me empujó Dijo el tipo Entonces Y se tuvo que casar ¿Verdad? ¿Verdad? El mozo Y que no le quedó Otra Ya que se tiró La pileta Y empezó Y sobrevivió Y terminó Teniendo la grande ¿Verdad? Bueno Hay veces Que tenemos que animarnos Nomás Porque una vez Ya Que te lanzas Te es más fácil Yo hablo De mi pastorado Dios no por qué no te llamó A ser pastorado Pero te llamó A pedir perdón A tomar ese ministerio Que Dios te llamó A hacer A emprender Lo que vos crees Que Dios te está llamando A emprender No sé yo qué puede ser Cada uno sabrá Según su corazón Entonces vemos De vuelta En Hechos Capítulo Estamos estudiando La palabra Sé que acá En todo esto Hay enseñanza Que uno puede ir quitando Pablo capítulo 9 Viene ¿Verdad? Y qué pasa Le deja ciego Y ahí vamos Al versículo 11 O 10 Había entonces En Damasco Un discípulo Llamado Ananías A quien el Señor Le dijo En visión En visión Este día fue Ananías Y él respondió Deme aquí Señor Y el Señor Le dijo Levántate Y ve a la calle Que se llama derecha Y busca en casa de Judas A uno llamado Saulo De Tarso Porque aquí él ora Miren por Todos los detalles En primer lugar Le llamó por su nombre Ananías Le dio una indicación Y una orden Levántate y ve Le dio el nombre De la calle Derecha Le dio el nombre Del dueño De la casa Porque no había Numeración en la casa O sea Es como que te diga Rodó 7, 9, 8 ¿Verdad? ¿Quién estaban ahí? Saulo ¿De dónde era? De Tarso ¿Y qué estaba haciendo? Orando Yo te pregunto ¿Qué más específico Puede ser el Espíritu Santo? No sabes lo que es Hablar de esa manera Es como que a vos te digas Te vas a ir a la calle Y a tiñi Esquina No sé qué cosa En la casa Numeró tanto Ahí vive Fulano Tal que se dedica a esto Pero dentro de la casa Tal que a mí me interesa Se llama Fulano Es de Capiatá Y él Está ahora mismo Leyendo su Biblia Y vos te va a caer Disculpa ¿Cabía Fulano Tal? Sí ¿Está Fulano Tal? Sí ¿Él de tal cosa? Sí ¿Él de tal cosa? Sí El Espíritu Santo Me envió Para que le dé una palabra Tremendo Entonces Ananía Respondió Señores Aquí he oído Que mucho acerca De este hombre Cuánto mal He hecho Te replanteo Lo que me propusiste Sé que vos Yo soy hombre Pero también Aceptan mis criterios Porque también Soy un tipo inteligente Así que te propongo Señor Que pasemos Nomás de largo Con este petizo Peligroso Siempre los petizos No sé si me fueran Los más fieras En el cuartel En el ejército Napoleón era petizo Criteria petizo Cuidadito El pequiné El más bravo De todos los perros Sí Porque eso Me dijo El otro dueño Un pitbull Me dijo Todo el mundo Tiene miedo al pitbull Pero tenía nada Si mi pitbull Era como un Como un ¿Cómo se llama? Chihuahua Sí Tenía el mismo carácter En Chihuahua Le iba a matar medio Paraguay ¿Cierto? Mientras amaran del perro Más tranquilo ¿No? ¿No? ¿Vas a irte? ¿Te imaginas? Es como que te vaya Tu verdugo Más o menos presentaste ¿Qué tal si está Pablo? Yo soy cristiano Venga acá No sabe pues No te olvides Que nosotros Tenemos la película completa Él tuvo una visión Segundo que Uno dudo a veces Su parte humana Y tiene autoridad Delante de los sacerdotes Para que nos agarren El Señor le dijo Ve Porque instrumento Escogido me es este Para llevar mi nombre En presencia de los gentiles De reyes Y de los hijos de Israel Cosa que vimos Predicó a los gentiles Predicó a los reyes Estuvo con Agripa Con otros reyes Estuvo en Roma Con los hijos de Israel Porque yo le mostraré Cuanto le es necesario Padecer por mi nombre Fue entonces Ananía Y entró en la casa Y poniendo sobre las manos Le dijo Hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció En el camino Por donde venías Me ha enviado Para que recibas la vista Y seas lleno Del Espíritu Santo Siempre que Dios va A usar a alguien Primero lo llena Su Espíritu Jesús Pablo Los apóstoles Leen en Hechos 2 Y al momento Le cayeron de los ojos Como escamas Y recibió un instante La vista Y levantándose Fue bautizado Y habiendo tomado Alimento Recobrió fuerza Y estuvo Saulo Por algunos días Con los discípulos Que estaban en Damasco Perfecto Luego de ser lleno El Espíritu Santo Fue a predicar A Damasco A los judíos En Jerusalén Y los milagros Empiezan Sanidad de Neas Resurrección de Dorcas Ahí puede ver tu Biblia Y en el capítulo Dio ocurre algo Tremendo El Espíritu Santo Llega por primera vez A los gentiles Pedro Te daré las llaves Del cielo ¿Quién fue el primero Que predicó a los gentiles? ¿Nos olviden que? Perdón La humanidad ¿En cuántos Para Dios En cuánto se dividía La humanidad? ¿En cuántos grupos Personales? Dos Judíos y gentiles ¿Quién predicó A los judíos En Jerusalén Y se convirtió En tres mil Después cinco mil? ¿Quién? Pedro Como buen sanguíneo Tiene piquito de oro Los sanguíneos Somos así Grandes vendedores Predicadores Conferencistas Convencedores ¿Así son los sanguíneos? ¿Quiénes son sanguíneos acá? ¡Ah! ¿Quiénes son sanguíneos acá? Alguien puede testificar Que tiene un piquito de oro Ese que está ahí Levantando la mano ¿Y Pedro Era un sanguíneo? ¿Tenían algún don? La otra vez Le bajé la caña A los sanguíneos Ahora déjame por lo menos Una cosa buena Así de ellos Te dije que eran débiles De carácter Te dije que eran Inestables Bueno pero El sanguíneo Es carismático El sanguíneo Sabe hablar Y si son sanguíneos Ese don Dios te dio Y vas a empezar a usar El sanguíneo Sabe relatar Historia Cuando te cuentas Lo parece que ves todo Los cómicos Casi todos Son sanguíneos Sanguíneos Saben hablar Saben hacer reír Pablo Pedro era así Pablo era colérico Y díselo Vos escribí duro Pablo Pero cuando hablás Son medio torpes Porque el colérico Este mandaba Pablo mandaba Una macanea El colérico así Llega Vos Esto No Ya siga Venga el otro repuesto Y ahí boom Así es Claro Manejado por el Espíritu Santo Dios trae un equilibrio De amor Y de verdad En todos los temperamentos El flemático Por ejemplo Es conciliador El pastor Pepe Es flemático Hay un problema Entre los hermanos Pepe y Ben Por el tema Le abraza aquí Le abraza acá Le abraza un beso Le abraza un beso Porque yo me enojo Porque yo ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que? Déjense Pincha Candale Váyense Y ya se pudrió Todo Feliz Por eso Pepe Se juntó Con Dios Le dice Con la pastora Luma Es terrible Ahí está el equilibrio Un punto exacto Y el melancólico Es perfeccionista Ordenado Meticuloso ¿Querés ver Quien tiene todo ordenado Su oficina? Ese es un melancólico Todo su impuesto Paga Cada su reloj Ahí Una rellita Impecable El melancólico Bueno Ese es otro tema El punto es que Leemos Pedro Y Cornelio En Hechos 10 Las llaves del cielo Le habló A los judíos Se convierten Le habló A los gentiles Se convierten Le dio la llave Dios a Pedro Dios va a usar A Pedro Para abrir Las puertas Al cielo Con la predicación A judíos Y a gentiles Y de hecho Pedro fue El líder De la iglesia primitiva Eso no hay duda Capítulo 10 De Hechos Voy a leer Y vamos a decir Termino Porque me quedan 15 minutos Había en Cesarea Un hombre llamado Cornelio Centurión De la compañía Llamada la Italiana Era un Era un militar Piadoso y temeroso De Dios Con toda su casa Y que hacía Muchas limonas Al pueblo Y oraba a Dios Siempre Era un prosélito Este vio Claramente En una visión Como a la hora novena Las tres de la tarde Del día Que un ángel De Dios Estaba Donde Él estaba Y le decía Cornelio Y decía Cornelio Él mirándole fijamente Y atemorizado Dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo Tus oraciones Y tus limonas Han subido Para memoria Delante de Dios ¿Qué cosas suben A la memoria de Dios? ¿Qué cosas suben ¿Qué cosas suben Dios acuerda? Cuando le extendiste Tu mano al pobre Cuando ayudaste La obra Esa es una Y después Eso voy a hablar En algún momento Dado Esa es una Es una llave Vos podés Decir al Señor La Biblia dice Que si te acordaste Del enfermo Y del necesitado Él estará A tu lado En tu cama En el día De tu aflicción Que Él te consolará La persona Dadivosa La persona que sabe Sembrar a la iglesia Al pobre Es un olor Que sube Y que trae Una recompensa De parte de Dios Fíjate En un poco Lo que le dijo Tus oraciones Y tus limonas Han subido Delante Esa es un Como un asco Ustedes tienen Por decirlo De alguna manera Señor He sido un hombre De oración He sido una mujer Generosa He sembrado A tu casa Te pido Que mi hijo Vuelva a casa Señor Te pido Que mi marido Se arrepienta Señor Te pido Señor Que sanes Mi familia Te pido Señor Que los míos Se conviertan Te pido Señor Que restaures Mi economía Ten misericordia De mi Señor He sido una persona Oración Y he sido una persona Dadivosa Por supuesto No es un reclamo Es una memoria Delante de Dios Y vamos a mirar Más después De eso Importante Miren todo Lo que estamos Aprendiendo Un poquito De todo Envía pues Verso 5 Ahora Hombres a Jope Y haz venir A Simón El que tiene Por sobrenombre Pedro Roberto Se le dice Papo Espectacular El Espíritu Santo Clarísimo Este posa En casa De cierto Simón Curtidor Simón Que hace Igualito Que el otro Que tiene Su casa Junto al mar Le explico Y él te dirá Lo que es necesario Que hagas Ido el ángel Te habla En la oración En el ayuno En la búsqueda Yo no le escucho Nunca le pido El Santo Pastor Hace cuando Que no oras Y oro En el semáforo De repente Aprovecho No, no No pasa nada Vas a tener que apartar Tiempo En serio En serio Vas a tener que apartar Tiempo Una mañana Todos los días Una mañana Una tarde Yo a veces le digo A mi esposa Yo sé Porque estoy mal Yo sé ¿Por qué? Porque no estoy orando Como tengo que orar Yo asumo eso Enseño el tema Entonces te metes En oración Bueno Vamos Continuamos Y tuvo un gran hambre Pedro Y quiso comer Pero mientras le preparaban Algo Le sobrevino un éxtasis Y vio El cielo abierto Y que descendía Algo semejante A un gran Lienzo Que atado De las cuatro puntas Era bajado a la tierra En el cual había Todos los cuadrúpedos Terrestres Y aves del cielo No son tu grupo de amigos Te cuento nomás Y le vino Una voz Levántate Pedro Mata Y come Entonces Pedro dijo Señor No porque Ninguna cosa Inmunda He comido jamás Como una inmunda Volvió la voz A él La segunda vez Lo que Dios limpió No lo llames Tu común Volvió la voz De Dios A él La segunda vez Puedo decir conmigo Lo que Dios limpió No lo llames Tu común Un amigo mío Hoy pastor Hace 14 años Contó un testimonio Con su esposa Temendo Él había conocido A su actual esposa En un ambiente En la facultad Se enamoró De ella Ambos Creyentes Y ella Ella es una mujer Tremenda De Dios Y Después de Un tiempo De ser amigos Se pusieron De novios Porque se enamoraron Y después de ser Un buen tiempo Novio Así como un año Él Le propuso Matrimonio Y le dijo Vos sos La mujer Que Dios Me está dando Para mi compañera Y para mi ministerio Y ella llora Y él Plin Dice Acá pasó algo ¿Verdad que vos te das cuenta Cuando algo pasa? ¿Sí o no? Decime la que sí Por favor Nos damos En la gloria a Dios Y le dijo Mi amor ¿Qué pasó? Y no podía Dejar llorar Hasta que Era lleno El espíritu Contame ya bien ¿Qué pasó? Le dijo Muy bien Yo no me puedo Casar contigo Sin contarte algo Y lo que me siento mal Es que yo ya no te conté En su momento Y no te conté Porque tenía miedo De perderte Uff Acá se viene una grande ¿Qué Me vas A contar? Y le dijo Esta mujer Los detalles Son grandes Y Está en mucha fuerza El relato Si detallo Pero no voy a detallar ahora Yo En una etapa En mi vida Por una circunstancia tal Cometí un error Uff Que error Y le dijo Yo fui prostituta Pero prostituta Prostituta No me preguntes Le dijo Si estuve con 10 hombres O con mil hombres Pero estuve con muchos hombres Durante 6 meses Fui prostituta Me paraba Me contrataba Me pagaban Y me iba a fiesta Me iba Todo 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 lo que viene a tu mente El tipo Se quiso morir Y dice que Lloró todo el día El muchacho Y un amigo Le prestaba Un departamento Ese fue el detalle Que me acuerdo Para que él Vaya a orar Porque él Se destrozó Todo No iba a poder aguantar Ese pasado Y dice que Él oró Tres días Ayunó Y oró No comía No tenía lo hambre Lloraba Y oraba Y le dijo El Señor O sea Él le dijo Al Señor Señor Me caso No con esta mujer Y él Como que se respondía Acaso no dijiste Ya Dios me dijo Así vos lo se presentó Dios me dijo Que vos sos mi compañero Después Dios no me dijo Vamos a ponernos de acuerdo Porque si Dios te dijo Ah no Yo no sabía Tampoco Mirá Por lo que nos enteramos Ahora Dejale No Y él se arrodilló Y lloró Lloró Y abrió su Biblia Y él contó Que Puso su dedo Y miró Y dijo Lo que Dios limpió No lo llames tú Como Ese hombre Dice que en ese mismo instante Sintió una sanidad Profunda Fue Hasta la casa De su novia Y le dijo Mi amor Hace tres días Te pedí algo Y no me respondiste Todavía Me quiero casar Con ti Hoy son pastores Esto ya ocurrió Hace Veintipico años Y casi Si digo el nombre Más de uno Acá le va a conocer No voy a decir su nombre Porque no les pedí permiso Pero ellos ya lo testificaron En muchos lugares Muchas veces El Espíritu Santo Habla Si él se iba a guiar Por sus prejuicios Culturales Por su machismo Hubiera perdido Esa mujer Que yo te aseguro Él es todo Lo que es prácticamente Gracias a ella Lo que yo limpie Tú no lo llames Conmigo Gloria 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 Es el momento Terminal Pónganse 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 Gracias.